Bueno gente, bienvenidos a un video más para el canal. En este video me gustaría enseñarles algunos de los cuchillos berijeros que yo hago. Primero me gustaría decirle a qué se le llama berijero. Berijero es un cuchillo chico que se limpió acá en Argentina. Que entra como es chico, como ya dije, de unos 9 a 12 centímetros como máximo. Entra siempre en la berija, siempre lo usan los paisanos para el chacaneo. Y bueno, acá son algunos que he hecho yo a medida de mis años. Este es el cuchillo más viejo de los tres. Este lo hice hace un par de años. Está encabado en ciervo, como se puede apreciar. Tiene toques en bronce, es todo reciclado, como ya verán. Esto es un tubito, una monedita. Y esto es otro tubito que no lo aplané. La hoja de acero de disco de arado. Tiene, como ya vimos, el mango bien de ciervo. Esto es un toque que le hago yo. Y acá, una virulita acá atrás. Es un cuchillo que se podría decir muy lindo. Un lindo trabajo. Ahí está. El siguiente cuchillo, que es más viejito de todos, que es el segundo más viejo, es este. Este es un cuchillo otra vez encabado en ciervo. Como se puede apreciar. Acá atrás tiene esto. Es un pomito que le hice yo. Esto es otro tubito. Esta es una hoja de... El acero que usé para la hoja es de unos resortes, de unos espirales de camioneta. Y quedó relativamente bien. A mi gusto. Forma muy linda. Y bueno. Como se puede apreciar, el ciervo muy limpio. Muy limpio ciervo. Muy lindo. Siempre despintada porque era un cachito muy... Muy para agarrar... Muy para usarlo. Era muy... Tiene la forma muy así... Curvada. Pero la encontré a vuelta y la verdad que quedó un cuchillo... Bastante lindo. Bastante lindo. Y por último el cuchillo más nuevo que hice. Este es uno de los últimos cuchillos. Este. Es un trabajo... Es un trabajo en... En disco. Lo hice de disco. Le hice la virulita ahí. De... La cosita esta. Y... Es una hoja muy linda. Muy linda forma. Esto es una cosita que hice yo. Un tubito con otros tubitos un poco más chicos. Me han hecho... A ver si lo puedo enfocar. Y no quiere enfocarse. A ver... Qué lástima que no se enfoca. Déjenme un segundo. Bien ahí lo pude enfocar. Es un tubito con otros tubitos ahí. Le hice un trabajito ahí con la lima para hacer la ranurita esta. Esto es de antílope. No está muy bien pulido. Yo con un trapito antes de venderlo los pulo bien. O antes de presentarlos. A ver, déjenme un segundito. Se puede apreciar que ahí queda mucho más pulido. Viste, lo pulí recién con la... Con la remera mía. Y acá le hice un trabajo en el pomito lindo. Haciendo parecerse una flor, ¿no? No es... No queda una flor. Pero queda muy limpio. ¿No? Estos son los virijeros que yo hago. En un video futuro me gustaría hacer la vaina. Quise subir un video como para que digan... Che, este no abandonó el canal. Y bueno. Estos son los cuchillos que yo hago. Virijeros. Hago de otras medidas. Ya mostraré en un video algunos otros cuchillos. Me gustaría mostrar cómo hacer un cuchillo de tijera que usar. Pero en sí... En fin. Es esto lo que me gusta hacer a mí. Trabajo en ciervo. Me encanta. Y este en antílope. Me gustó mucho. Me gustó trabajar con antílope. Me dieron uno que estaba muy rayado. Y lo tuve que trabajar mejor. Pero bueno. Ya en sí. Tenemos... Estos son tres. Este es más viejito. Debe tener casi dos años. Este debe tener un año. Y este es de ahora. Que hice... Agarré tres. Que tenían. Eran de épocas bastante diferentes. Bueno. En sí a mí el que más me gusta. Uno de los que más me gusta siempre fue este. Este es muy lindo trabajo. Pero si tuviera que comer con un cuchillo. Sin duda alguna comería con este. Es un cuchillo muy lindo. Bueno. Apoyen el canal gente. Suscríbanse. Que es muy importante para mí. En video... Voy a hacer unos muy lindos videos. Así que... Tengo muchas ideas. Más en sí de forja. Me gustaría enseñarles. Cómo hacer algunas cosas en forja. Para principiantes. Y... Tenía ganas después de dedicarme a algunos mangos. Enseñarles cómo trabajar. Cómo yo trabajo con el ciervo. Y cómo los dejo yo así. Es más. Este tampoco está pulido. Ahora para... Miren. Ahí agarro más brillo. Y... Y les quiero enseñar a hacer lo que me gusta hacer a mí. En este canal. Es lo que yo busco. Además quiero compartir lo que hago. Porque... Bueno gente. Muchas gracias. Por su tiempo. Y nos vemos en un próximo video. Así que... No.